Un café con leche, por favor ¡Qué maníaco! La gente debe venir a mirar aquí ¡Hijos de puta! ¡Me cago en Dios! Vamos a morir todos Tú desde luego, desayunando aguardiente todos los días Todos los días no, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha dado un tiro a esa y han dado toda la cabeza Bienaventurados los muertos Y el ángel con la espada de fuego dijo ¡Qué dijo, eh! Puto colgado de los cojones ¿Por qué no hay nadie? Estoy llamando, pero no me da señal No hay cobertura Es para que esté pegado Puede que no sepa que estamos aquí ¿No están? ¿Dónde están los muertos? ¿De la plaza? ¿Todos? Hemos dado por hecho que hay un loco disparando, pero puede ser otra cosa Acaban de matar a dos personas en el centro de Madrid y nadie dice nada Si el peligro es tan grande, no van a parar de nada ¿Y quién es este maletín? ¡A los toques! Puede que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro ¿Y el asesino entre vosotros? ¿Estáis diciendo que nos vamos a morir? No, estamos diciendo que ya estamos muertos Otra cosa que puede haber pasado, que mira que no la quería decir Es que los hayan abducido Este no fue el que de verdad ¡A los toques! 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 ¡A los toques!